del PRI, donde el PRI hace fraude al PRI. ¿Cómo es posible esto? A ver, vamos hacia atrás. ¿Qué sucede cuando Manuel Bartlett le roba la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas? Se decía el PRI le hace fraude al PRD. Pero después, posteriormente, ¿qué acontece cuando el PAN de Calderón le hace fraude al PRD de López Obrador para ganarle la presidencia? Y ya, en lo inmediato, Enrique Peña, junto con Luis Benegaday, en el PRI le hacen fraude al PRD para ganar y arrebatarle el triunfo a López Obrador. Entonces, esto es más o menos lo que ha sucedido en los fraudes. Pero la que el PRI se haga fraude a sí mismo, está terrible. Nino, salúdame, Yerox, te saludo. Leticia Santiago Ola, Héctor Mora, te mando un abrazo. Pepe Díaz, mientras tanto la gasolina en Texas, 9.99. Ay, nada más me hacen enojar. Pareces cuico. ¿Sí, verdad? Es que me duele mucho mi garganta. No tengo... A ver, voy a dar mi estado natural del tiempo, mi estado natural de cómo me siento. Es así como una gripe, pero que no aparece por un lado. Y por el otro lado, no tengo más que el cuerpo cortado sin fiebre. Bueno, ya, vámonos. Saludos a Houston. Saludos hasta Pensilvania. Saludos desde Aguascalientes. La rata de Amlito. Hola, Nino. Saludos desde Houston. Houston. Joseph Joss Morales. Saludos, Nino. Saludos, Nino. Hola, Ninin Canallín desde Dallas, Texas. ¡Viva el PRI! Ya hubo uno de PRI, bueno. Salúdame. Estamos aquí en Columbus, Ohio. José Gabriel Meléndez Márquez, viendo el video. Ya ni es basura porque hasta la basura se recicla. Eso es cierto. Qué triste ver a un PRI hecho pedazos, destrozado y todavía hablando y diciendo que les fue muy bien. Ahorita que estaba yo escuchándolos, pues pareciera que estaban hablando de los viejos tiempos. Porque, perdóneme usted, a través de las redes sociales se veían vacías las casillas electorales, con excepción del Estado de México y con excepción, yo diría, que de Hidalgo y algo de Oaxaca. Pero lo demás, ni los pelaron. Ni los pelaron. ¡Pélame, Nino! Hablando de pélame, naranjo. Saludos. Ganó Amlito, Nino. Ganó, pero igual que en los viejos tiempos, cuando decían el próximo presidente va a ser Salinas, pero todavía no es la elección. O el próximo presidente va a ser Cedillo Ponce de León, todavía no es la elección. El próximo presidente siempre era lo mismo, ¿te acuerdas? Se hacía con mucha anticipación. Tenemos que superar la marca de ayer de 850. Nino, ¿habrá más dinosaurios? Pues yo no sé. ¿Fuiste a votar? Mira, yo no fui a votar. Me daba pena. Las casillas vacías. Yo cuando salí a ver, no daba crédito. No daba crédito. Porque era así como... Pues eso no era el PRI. Ahora, se hablaba de que eran seis mil los que iban a votar. ¿Por qué no la hizo el INE? Porque Lorenzo Córdoba dijo, nos tienen que pagar tanto. Y entonces, José Gabriel, es mi cumpleaños, felicítame. Te mando un abrazo. Felicidades. Se niega a morir el PRI. No, ya está muerto. No, ya. Alguien que le avise que está muerto. Ya. Está viendo el video. En los Panamericanos, a México nos fue muy bien. Un tercer lugar maravilloso. Ciento treinta y siete medallas. Pero treinta y seis de oro. No, 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 no. Estamos así como, wow, wow. Mira, quedamos realmente en segundo lugar después de Brasil. Porque Estados Unidos, pues Estados Unidos aplasta a todos para acabar pronto. ¿Eh? O sea, se tiene, bueno, pues, obviamente los atletas, los entrenadores, las dimensiones, los parques, los estadios, los sitios y los lugares en donde se entrenan. Todos estos amateurs que, bueno, pues llegan a ser profesionales, llegan a ser las grandes estrellas. Hola, Nino, este, ¿el PRI perdió el registro? No. ¿Por quién votaste? Yo, por López Obrador, pero eso ya fue hace mucho tiempo. Saludos desde Austin. Betty Mellado, buenas noches. Eric. Nino, ¿qué agarren a los que dejaron al pueblo endeudado? No, ahora ya no. Ya todos están amparados. A ver, ahí vamos a meter a la cárcel. Todos decíamos, vamos a meter a la cárcel. A Rosario Robles. ¿Qué dice Ivonne Ortega que fue fraude? Pues, claro, que fue fraude. Pero el fraude es que, el fraude, ¿quién lo hizo? Alito Moreno, ¿quién lo hizo? Alfredo del Mazo, ¿quién lo hizo? Omar Fayad, ¿quién lo hizo? Y yo creo que hasta, hasta Murat, hasta Alejandro Murat. Y a los demás. Pero era para ganarle nada más a ella. Para, para ganarle a Ivonne tuvieron que echar la carne al asador en tres entidades federativas. Claro que aplastó a todos. Ahí la llevamos, Nino, ya somos más de 300. Ay, qué padre. Estás lleno de bendiciones, dice Francisco. Gracias. El capital también. Perdón. Nino, guapo. Rosa María, besos, besos. Nino, los bristas son machistas. No, yo creo que son estúpidos, idiotas y tarados. Es que, ¿sabes qué tenían que hacer? Haber encontrado a un candidato o candidata. Pero puesto por las bases, como ellos habían dicho. No que así, de la manera más burda, Peña Nieto le mandó, mandó llamar a Alfredo del Mazo, que Alfredo del Mazo nada más sirve para obedecer. Es lo único que sirve. Y le dijo, rápido en Toluca, júntate a los gobernadores y todos con Alito. Y Alito es el presidente del PRI. ¿De qué PRI? Están diciendo, fíjate, estoy leyendo las notas aquí de los periódicos de hoy en la mañana. El PRI va por las migajas. Es que ya no son migajas, ni eso llegaron. Hola, Nino, que te recuperes pronto. Gracias. Saludos desde Cuernavaca. Saludos desde Argentina. Claudia, él le sacó. Ah, pues ahí va a ser la elección de Mauricio Macri, ¿no? Próximamente. Saludos desde la colonia, San Rafael. Saludos a la gente de Tampico. Saludos, saludos. Saludos desde Wichita. Pero el PRI no hizo, el PRI, si el PRI no hace fraudes. El PRI hizo fraude contra el PRI. Adriana, muchos besos. Te voy manejando, Adriana, ¿me escuchas? Muchos besos, ¿ya? Gracias, Adriana. Manny González, extraño tu programa que duraba toda la noche. Sí, estaba padre ese, ¿verdad? Eh, saludos, Nino, desde Norwalk, California. Hola, eh, me salí de trabajar para verte. Ay, Adriana, me da pena que me digas eso, pero te mando besos, ¿eh? Eh, ¿qué? Ya somos cuatrocientos. Me gusta tu gorra. Saludos, Epcot. Eh, ¿ya perdió hoy la dupla de Macri? Bueno, hoy salía, era el principio, ¿no? La verdadera elección, creo que es dentro de dos meses. Saludos desde California. El PRI ensartó al PRI. Eso está mejor. ¿Cómo no me dijiste? Eso está mejor que lo que yo puse. Ahorita ya no le puedo cambiar. El PRI ensartó al PRI. Maravilloso. Ya, ahí quedó. Eso quedó como el titular. Mañana lo voy a usar en todo lo que sean mis programas. El PRI ensartó al PRI. Qué barbaridad. Esta elección fue de bandidos. El PRI siempre ha sido de bucártel. Bueno, porque no aceptaron que le hiciera el INE. A ver, ¿por qué? No, 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 porque vamos a hacer trampa. Pero, ¿a quién le iban a hacer trampa, Ivón? Dijo, más de así como, como que no me dieron su fuerza. Alito Moreno, desde ahorita, desde ahorita está, bueno, ya abucheado por las mayorías. Y no las mayorías del PRI, porque el PRI, el PRI ya ni se voltea a ver al PRI, porque no hay PRI. Del PRI no quedó absolutamente nada. Yo, hoy en la mañana y ayer, escuchaba yo en la radio, en todos los cortes comerciales, a Claudia Ruiz Maciel, este es el momento, ahora sí vamos en serio, ahora no sé, ay, puras barbaridades, puras barbaridades. Por favor, vete a la televisión, Nino. Tal vez, como siempre, un gustazo saludarte y escucharte, Alfredo Negrete, perdón. Se vendió la casa del chino, 102 millones de pesos, Ramona, Ramona Osuna, 102 millones de pesos y mañana dicen que se va a decir si, quién la compró, quién la adquirió, que es obviamente un millonario, pero si lo va a hacer para una fundación. Pero, bueno, pues ya, la casa ya se vendió. Ya los 102 millones de pesos ya están ahí para los deportistas, que obviamente, qué emoción de los deportistas, a mí me gustó. Y mira que los Panamericanos no son mi fuerte, pero me gustó. Ánimo, Nino, ya te repondrás, no dejes de subir tus videos de YouTube. Yo casi no entro a Facebook. No, pues parece que ya no está tan difícil el Facebook, ¿eh? Saludos, Nino, desde Oklahoma. Se roban entre ellos, pero siempre lo han hecho. Sí, pero no como esta ocasión. Es que esta ocasión es... ¿Alito Moreno quién es? Un pobre diablo. Antes salía una que otra figura. Pero Alito Moreno es un pobre diablo. Alito Moreno era el que le cargaba la maleta a Camilo Muriño cuando era panista, porque era panista Alito Moreno. O ya se nos olvidó. De ahí se va a Oceanografía y le carga la maleta a Paco Gil Díaz. Paco Gil Díaz es el verdadero, auténtico y único dueño de Oceanografía. Y ahorita están, este... Hay orden de aprehensión en contra de su hijo, de Francisco Gil White. Pero, bueno, eso es otra cosa. Entonces, si regresamos a todo esto de... Pues, a ver, ¿qué pasa con Alito Moreno? ¿Qué pasa? ¿A dónde se fue Alito Moreno? No sé, de repente se desaparece. Y, ¡ay, qué bárbaro! Alito Moreno, gobernador de Campeche. ¿Quién lo puso como gobernador de Campeche? No lo sé, la verdad. 477, Nino. Es para la Casa de los Deportistas. Bueno, ya. Ya, Gloria, te mando un beso. Saludos desde McAllen, que Dios te bendiga. Saludos desde Durango. La compró TV Azteca. Ah, bueno, pues entonces sí es un rico, porque es... Ricardo... Y Ricardo, yo creo que es de los más ricos, ¿eh? Se habla que tiene un capital mayor ante Emilio Azcárraga. Siempre estaban en pugna, ¿no? ¿Quién tenía más dinero? Si Emilio Azcárraga ya o Ricardo Salinas. Y parece que ya Ricardo Salinas tiene mucho más dinero. Bueno, saludos desde NCE. Una buena noticia. Eres el único al que sigue. ¡Salúdame! Olga, te mando besos. Nino, vi un meme que dice que quieren cambiar al PRI, pero no hay pañal que aguante tanto. Eso está bueno, está bueno. Comparta, Nino dice la verdad. Gracias por un saludo por tus videos. Aguántame el corte, Bartlett. Y si abrieron que la puerta, que no tenían la llave, ¿eh? Salúdame, Nino. No les cuesta nada compartir. Porfis, porfis. En el PRI, solitos se la metieron doblada o cuadrada. ¿Cómo? Saludos desde Marilyn. ¿Cómo dijo, cómo dijo el del Frente de Cultura Económica? ¿Cómo dijo? ¡Ay, Taibo, cómo dijiste! Ya se me olvidó. ¿Este qué? Se los vamos a meter cuadrados. No sé, algo así. Que, oye, estrenarán, estrenarán, ah, ¿qué? Estrenar este Casani, ¿no? No, esta es mi casa desde hace muchos años. ¡Uf! Treinta, cuarenta, no sé, tiene muchos años. Saludos desde Tampa. Mándame un saludo, Nino, Adolfo García. Hay que llegar a los 850 como el día de ayer. La meta es mil. Sí, pero está re difícil. Pélalos de Twitter. Se las metimos doblada, te lo estoy diciendo. Gracias, gracias. Se las metimos doblada. Ya, 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 ya estoy viendo. Desde Guadalajara, ¿quién es el nuevo títere del PRI? Es que no es títere. Mira, títere es peña. Títere es, pues, ¿quién más es títere? Bueno, ay, del más es un títere. Pero este no es títere, este es abajo de títere. No sé qué exista. ¿Quién va a pelar a Lito Moreno? Yo nada más pregunto eso. Hoy, le decías a la gente con la que estabas o a la que veías. Oye, ¿cómo es lo de la elección del PRI? ¿Cuándo es la elección? A ese grado estaba. A nadie le importaba. A nadie, a nadie. Murat lo apoyó. Pues sí, Murat, porque le da orden a su papá. Lo que dice su papá se hace y punto. Entonces, Muratito hace lo que dice su papá. A Alfredo hace lo que dice Peña. Y Omar Fallaz lo que dice Osorio Chón. Y bueno, pues ahí está lo de Osorio Chón, que parece que en lo de la estafa maestra también tiene mucho que ver. Él y Jorge Márquez, que es su oficial mayor. Pero vamos a todo esto que aparece el día de hoy y que sí nos saca de onda. ¿Qué pasó con la Policía Federal? La Policía Federal, un cochinero. ¿Cómo? Sí, esto es un cochinero. Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, pero el hombre de toda la confianza del propio Osorio Chón, pues era el que manejaba y coordinaba todo. Fíjate quiénes son los oficiales mayores, puras ratas. Esta rata le hacía ver su suerte a Santiago Nieto. A Santiago Nieto le decía, a tal hora te veo en tu casa. ¿Por qué en su casa? Y Santiago dice, no, luego le contesté que no, que nos vayamos en otro lado, porque en mi casa, en mi casa no. Lo mismo a mí me decían con el SAT, Santiago, te juro. Yo decía, ¿por qué en mi casa? ¿Nos vemos en otro lado? No, tiene que ser en tu casa, porque son órdenes de Osvaldo Santino. Osvaldo Santino era el empleado de Luis Videgaray y de Peña Nieto. Pero este Jorge, ¿cómo se llama la cosa esta? Jorge Márquez es el que manejaba todo el cochinero y todo el negocio del cochinero. Pero aquí vienen las cantidades, las cifras, lo que se robaban, cómo se los robaban. Y yo creo que estaba muy fácil la robadera. Tú decías, bueno, van a viajar todos estos policías a tales estados, a tales ciudades y van a regresar en tales fechas y nada más inflabas todo. ¿Y a robar? Ni no, como te dije, en la hacienda, ¿qué? ¿Cómo te fue en la hacienda de los Morales? ¿Bien? ¿Y qué tal la frase que aún hay más? Ah, no, aún hay más, no es mía, esa es de Raúl. La mía era, aguántame el corte, aguántame el corte. Saludos desde Angostura, Sinaloa. Ni no es la onda. Los del PRI son extraterrestres, no son demasiado brutos. Mira, Peña lo que hizo fue descabezar al PRI. Y lo que aconteció con Luis Videgaray es que los aplastó. Pero ahora todo se les volteó. Todo, 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 todo se les volteó. Porque ahora los perseguidos van a ser ellos. ¿Por qué te despediste? Me está diciendo Diego Luna. ¿Sabes por qué me despedí? Sí, porque puta, son puros problemas y dificultades. Y que en Facebook, y que en YouTube, y que... No, yo dije no. Mira, estar luchando en contra de Alfredo del Mazo, estar luchando en contra de Luis Videgaray, parece que todavía están, parece que todavía están aquí todas, este, jodiendo a México. Dicen que en la Casa del Chin no hay más dinero escondido. Jalife me dijo que hay 400 millones de dólares y que se sacó todo Felipe Calderón. Recordemos cómo sale este dinero cuando le hablan a Javier Lozano. Oye, Javier, ¿tú viste al chino, sí? ¿Sí? Ah, no, yo no. Ah, ese era otro lozano. Ah, no, sí, 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 lo vi. Entonces, ¿lo viste o no lo viste? Esa es una. Dos. ¿Por qué tenías que ver al chino cuando le dices copelas o cuello? ¿Por qué tenía que cooperar con quién? ¿Tenía que cooperar con quién? ¿Con Calderón? ¿Tenía que cooperar con quién? ¿Con una campaña que ibas a hacer para ser gobernador en Puebla o para qué? De ahí surge todo esto. ¿Y qué acontece? Bueno, usted saca su lana, la mete en los muros y se decía que eran 205 millones de dólares. Pero ahora que me platicó Jalife todo esto de los 400 millones de dólares, me hizo recordar algo que usted también lo va a recordar. En el periódico Reforma, hoy sale 205 millones de dólares. Y como dos días después o tres días después, falta unas torres de dinero de la parte de abajo. Alguien se las había ya robado. Entonces, todo el mundo dijo, oye, pero espérate. A lo mejor siguen en los muros, Nino. No creo. Yo creo que estos cuando llegaron vaciaron los muros. Pero bueno, 400 millones de dólares. La pregunta es esta. Felipe Calderón dice que esto lo utilizó para estas casas de las adicciones y no sé cuántas cosas. Que 300 y tantas casas. Todas estas casas, ¿cuánto te costaron, Felipe? No jodas. 400 millones de dólares te los robaste. O se los robó Javier Lozano. Y si Lozano te los robó, que te los entregue, ¿no? Saludos a Monclovita la Bella, Coahuila. Juan Antonio. Ah, pues ahora Carolina Villano es de Coahuila. Es la esposa de Moreira. ¿De quién? ¿Cómo se llama el güey este? Moreira, el hermano de Humberto Moreira. Bueno, es la esposa y es la secretaria general del PRI. Entonces, imagínate la influencia que tiene ahora Rubén Moreira. Rubén Moreira, su esposo. Saludos, Nino. Te saludamos aquí en Chicago. ¡Nino, we love! Compartan. Hemos llegado a los 800. Nino, págale la luz a este güey. Mira, él sabe que no se la va a pagar. Porque eso de los 700 mil pesos se la creó su abuela. Él dice que lo puede demostrar y que lo puede... Él dice muchas estupideces. Pero yo no entiendo la Comisión Federal de Electricidad que dejara crecer una cuenta hasta 700 mil pesos sin mandar recibos. Pero había otra cosa. No fueron 700 mil pesos de muchos años, ¿eh? Fueron de los últimos, ¿qué? Tres años o dos años o una cosa. Eso no me importa, ni me interesa. Entonces, ¿por qué? Porque los medidores estaban aquí adentro. ¿Por qué pusieron los medidores? No lo sé. Pero fíjate que esto es lo raro. Por eso me purga Barlet. Por mentiroso, por ratero y porque a lo mejor tuvo que ver con lo de la DEA. Si es que esto era cierto, ¿por qué el medidor del jardín que tiene ocho focos tiene la misma cifra que la casa que tiene toda la carga de luz? Entonces, ahorita, gracias a los señores Nava, que se dedican a rentar todas estas plantas de luz aquí en el Estado de México, bueno, pues ya me dieron un precio así como si fuera yo, pues no sé, un hotel o un hospital, que voy a estar permanentemente con esta cosa. Bueno, pues que no creas que es muy tranquila, ni mucho menos, porque hace mucho ruido. Bueno, pero bueno, pero lo de la Policía Federal, un cochinero, con razón querían que se quedara. Yo era de los que quería que se quedara la Policía Federal. Yo decía, mira, después del trabajo que hizo Renato Sales al frente de la Policía Federal, deben de continuar. Pero yo no sabía que se habían robado todo este dinero, inflando de la manera más sencilla. Si mandaban mil policías, le ponían que eran mil quinientos. Y en los mil quinientos le ponían tanto de alimentos, tanto de transporte, tanto de estancia en el hotel, todo, todo, todo lo inflaba. El güey este, ¿cómo se llama? La cosa está. Jorge Márquez, el oficial mayor. Pero fíjate, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el oficial mayor era Rodrigo Ramírez Reyes, el que robaba para Gerardo Ruiz Esparza. O sea, los oficiales mayores, qué bueno que los quitó ya el presidente, se quedó con un oficial mayor que es la que hace las compras concentradas, que no debería de hacerse eso. Las compras concentradas de medicamentos es para robar. Eso nos lo demostró Miquel Arreola. Compró, ¿cuánto fue esto? Setecientos y tantos mil. No, sí, algo así, como setecientos mil pesos de compras. Pero eran las compras de toda la República Mexicana. Esto era una compra que hacía el Seguro Social para repartirle a todo el país los diferentes medicamentos. Y quedarse él con su comisión. Bueno, pues ahí tiene usted todo esto de el cochinero. A mí se me dio mucho coraje lo del cochinero porque yo estaba seguro que habían hecho muy buen trabajo. Déjeme platicarle de algo que detesto, que odio estas situaciones, pero que pasa. Fíjese que hay un hombre, su nombre es Jeffrey Epstein. Hoy viene en todas las redes. Un multimillonario que se dedicaba en su casa de Manhattan y en su casa de Palm Beach, allá en Florida, para contratar niñas menores de 14 años y hacer bacanales con ellos. Y esto lo hizo a lo largo de muchos años. Tenía un grupo de personas que trabajaban en una de sus empresas que salían a contratar a todas estas niñas para invitarlas a la casa de él. Y ahí se les pagaba en efectivo lo que se les había ofrecido y lo que se les había prometido para que las tocara, para que les hiciera todo lo que se les diera la gana. O sea, un degenerado. Pero bueno, se fue a Europa, regresa de Europa este pasado 6 de julio, y el 6 de julio el FBI lo detiene en el aeropuerto. Lo aprenden y se lo llevan a la cárcel. En la cárcel hace un intento de ahorcarse, de ahorcarse él y lo salvan. Pero ahora amaneció ahorcado. La pregunta es esta. ¿Se ahorcó él, se suicidó él, o los propios internos lo mataron? Pero lo que haya sido, le han dado mucha relevancia. Porque ¿cómo es posible que este Epstein haya muerto ahorcado en una cárcel de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que menos nos importa a todos? Lo que más nos importa son las declaraciones de estas chavitas, que ahora ya son muchas de ellas mujeres, cuando dicen, a mí me dejó afectada para toda mi vida. Cuando tú escuchas eso, obviamente la cara no se ve, pero se oye su voz. Y tiene que ser cierto, ¿qué tanto pudo haber afectado a unas? Y a lo mejor no a todas, pero tenía que ser menores de 14 años. Este tipo de degeneramiento tenemos que acabarlo. Yo veo a Herubiel Ávila, que se habla de él, de que es un pederasta, que es un pedófilo. Se habla de Emilio Gamboa, que es un pederasta, que es un pedófilo. Se habla de Onésimo Cepeda, el cura este de Catepec, que es un pederasta, que es un pedófilo, y que hacen puras bacanales. ¿Y alguien los ha detenido? Porque yo estoy de acuerdo que tú te robes todo lo que quieras. Fíjate, hasta eso estoy de acuerdo. Ya no quiero ni discutirlo, porque van a decir, ¿cómo estás apoyando a los que se roban todo el dinero? Bueno, ya, hasta eso. Pero que tú tengas relaciones sexuales con quien se te pegue la gana, hombre, mujer o quimera. Pero no con los niños, y no con las niñas. Niñas menores de 14 años. Y este cuate, multimillonario. ¿Cuántos años, cuántos años de contratar niñas menores de 14 años? Y al final, ¿por qué lo aprende el FBI? No lo dice la nota, no dice absolutamente nada de eso, pero está en todos lados. Epstein no enfrentará las consecuencias, es lo que dice una de las chavas, que aparece también tapada, dice, yo estoy viviendo un infierno. Él no va a tener ninguna consecuencia. Muere el magnata, acusado de abusar de menores de 14 años. Víctimas dicen que hizo falta que se hubiera hecho justicia a tiempo. Pero aquí todas las notas, los gringos están más preocupados de cómo es posible que en una cárcel gringa alguien pueda ahorcarse. No, imagínate, mañana sale que se ahorcó el chapo y van a decir, puta, para eso lo mandaron. Pero antes, antes de suicidarlo, lo pasaron por las armas. Pues seguramente sí. Seguramente, ahí no dice, pero seguramente se lo echaron también. Y se lo echaron para que sintiera el rigor. Esta es una forma que se utiliza mucho aquí en México con los violadores. Que, bueno, pues se los pasan todos y los pican todos. ¿Por qué? Para que sufran y sientan eso. Pero no dice eso. Y lo de Nazón, y no, no lo de Nazón está impresionante. Oye, 600 mil personas, fíjate, 600 mil personas están ahorita en Guadalajara en la celebración de la luz del mundo. 600 mil personas que por primera vez desde 1943, cuando se funda esta, no sé si organización, institución o algún asunto religioso, si quieres llamarlo así, siempre había estado, bueno, pues obviamente el hombre más importante, que fue su abuelo. Después, el hombre más importante presidió, que era su padre. Y ahora, Nazán era el que presidía todo, pero está acusado en los Estados Unidos de violaciones, de delitos sexuales. 26 acusaciones tienen en los Estados Unidos. Y déjame decirte que también lo agarraron bajándose del avión. El FBI llegó, lo aprendió, lo encerraron. Le pusieron 25 millones de dólares para dejarlo en libertad bajo fianza, pero, sin poder salir de la ciudad. Él dijo que estaba de acuerdo, que los iban a pagar. Y entonces, ahí sí hay jueces, no las madres que tenemos. Ahorita te platico del juez de Tapachula, ahorita te platico de eso. Aquí, aquí, el juez dijo, no, entonces no van a ser 25, van a ser 50 millones de dólares. Pues ya quién los va a pagar, ya no sacan tanto dinero. Pero, ahora, me paso a los jueces de aquí. se hablaba de Emilio Cebadúa, que es el oficial mayor, ya te digo que los oficiales mayores eran los rateros, porque los secretarios eran gente decente. Pues gente decente, no, porque yo no veo que Rosario Robles haya sido gente decente, pero bueno. Rosario Robles le daba instrucciones y el otro firmaba y robaba. Entonces, cuando se dijo eso, todos pensamos que ya tenían chivo expiatorio. No, apareció un juez en Tapachula y le dio un amparo. ¿Por qué? No, ya está amparado. Nadie lo puede aprender, nadie lo puede detener. A ver, se robaron 5 mil 73 millones de la estafa maestra. Esta puede ascender a 15 mil o a 25 mil millones. Se han estado manejando muchas cifras, pero son cifras negras, o sea, no se ha podido precisar con exactitud cuántos se robaron porque eran muchas las secretarías de Estado con las diferentes universidades. El único banco que había era el de Banobras, que ahí el único que robaba era Alfredo del Mazo. Pero los demás eran gobiernos, obviamente, y secretarios de Estado, obviamente, con universidades. En el caso de Osorio Chong, de Omar Payá, de todos ellos, con dos universidades, el Estado de Hidalgo y la del Estado de México, que estuvo robando con Herubiel Ávila y que estuvo robando también con Alfredo del Mazo. Entonces, todo esto lo vas viendo y dices, bueno, ¿entonces de qué cantidad estamos hablando? Si en el momento que se habla de que la señora se va a ir a la cárcel por 5.073 millones, se ampara y a nadie la puede tocar, y a nadie. Pero dice, no, 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 Emilio Sebadúa, mi oficial mayor era el que firmaba todo. Entonces, si el que firmaba todo es el culpable, él firmaba todo porque le daba órdenes a Rosario. pero tampoco porque el famoso juez de Tapachula dijo, no, 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 mándenme a mí una lana y ahorita le doy un amparo al güey este. Santiago Nieto dice que tenemos que hacer algo contra este tipo de amparos porque no es posible que continuemos con esta farsa. cada vez que hablamos de que alguien se va a ir a la cárcel se ampara y en ese amparo es intocable y nadie lo puede aprender y nadie puede, y nadie no puede hacer absolutamente nada este, la Fiscalía General de la República. Bueno, ahí tiene usted los de, ay no, me enferma, de verdad, me purga, me purga, pero bueno, renovación o simulación y lo de México, el país con un mayor número de periodistas asesinados. Esto, hoy le dedico mucha información y muchas notas, no es el día de la libertad de expresión, ¿por qué apareció? ¿lo suicidaron? Sí, mira, casi todos estamos de acuerdo, también en Estados Unidos. Mentiras, lo mataron, pues sí, todo el mundo dice lo mismo, pero antes de suicidarlo pasaron por las armas también, pues todos se lo picaron, todos se lo echaron para que sintiera el rigor. Acuérdate que dentro de los presidios pues las relaciones sexuales son entre ellos, ¿no? Entonces dijeron, ah, pues mira, me voy a echar un millón a alguien. Hola Nino, buenas noches, ya se amparó Rosario Robles, se la, que, ah, que OHL se las va a pelar a Suiza, ah, que se les va a pelar, no, ya, yo soy el mal interpretado, ¿de qué estamos hablando? No sé. ¿Quién inventó lo del amparo? No, lo del amparo está bien, es una forma de protegerse, pero no de que abuses, es lo mismo que pasó con Peña, a ver, ¿qué dijo Peña? Recientemente, estoy sorprendido de tanta corrupción, no mames Peña, no mames, que el más ratero fuiste tú, pero cuando dijo eso, estaba sorprendido, que no daba crédito de quién, tanta corrupción, ¿ya te aliviaste de tu gripe? No, me huele mucho mi garganta, Chenino, ¿cómo sabes? Vete de asesor del fiscal de la República, no, 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 a mí no me gusta trabajar, en el gobierno no, en el gobierno no, juicio post-morte en Einstein, pero es que, bueno, es que no entiendo a los griegos, están preocupados, porque ¿cómo es posible que en una cárcel estadounidense se haya ahorcado? Nos importa, madre, que se haya ahorcado, hablemos de la tragedia de tantos años con estas niñas menores de 14 años, ¿eh? Ah, ok, llegaban en conjunto y las llevaba únicamente a sus dos residencias, en Palm Beach, ahí en Florida, y en Manhattan, aquí en Nueva York. Dices que Peña Nieto que quiere ir al bote por violación, ah, no, 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 aunque sean mentiras, que quiere ir al bote por violación, no, saludos, Nino, ahí este, qué priazo con esa chamarra, no, me siento mal, no tengo fiebre, pero me siento mal, fiebre nada, nada más que tengo el cuerpo cortado, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, qué linda voz y qué hermosa tonada, no te burles Claudia, que me cuesta mucho trabajo hablar y sale como la voz del padrino, ¿te acuerdas de Marlon Brando? Así sale, no lo querían llevar a la corte a declarar, no, es que están inquietos los gringos, imagínate que se les haya suicidado, ahora pasa que allá en Colorado, en la cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, pues aparezca ahorcado el chapo, sí, puede ser, ¿no? Este, a ver como post-mortem, ¿qué? Ah, como Michael Jackson, juicio post-mortem, el sistema de justicia, a ver, lo de Michael Jackson, metían a los niños a su cama, los mandaba a traer y los metían en su cama, su hermana decía que no soportaba eso, que lo amaba porque era una verdadera estrella, y tú lo ves actuando, cantando, bailando, no hay otro igual, no hay otro igual, ya, se acabó, non plus ultra, pero en el momento que sabes que es un degenerado sexual, que le llevaban a los niños para que durmieran con él, imagínate, les cantaba la rorro, rorro y papas, no, 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 cuando entra el bote, Peña de Viento, les dirá a todos que fue por violación, ay, no sé, una limonada tibia, ya tomé todo, ya, mira, he tomado todo lo que me han dicho, ah, aguardiente de mi tierra, saludos desde Anga, no sé qué, Michoacán, saludos desde Puebla, dice Víctor, saludos hasta Puebla, todo se puede en Estados Unidos, y con los Estados Unidos, por, de película, ni lo suicidaron, mira, qué bueno, ya, al carajo, y sabes por qué lo suicidaron, porque en la primera, fíjate, lo detuvieron el 6 de julio, y se intenta suicidar, y bueno, ya, lo salvan, y en esta segunda, pues, ¿por qué usted suicidó? Yo estaba ahorcado, ay, ay, no, 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 me doy, bueno, este, ¿qué onda con Roboprua, sabes algo? La verdad no, la verdad ahorita no, saludos a Puebla, mira, ya no sé de nada, yo soy de Córdoba, capital argentina, hasta Córdoba, te mando un abrazo, hasta allá, hasta Argentina, Claudia, y te mando muchos besos, saludos desde Vallarta, Nino, el RIP renovado, ¿cuál es tu opinión? No, el RIP ya se fue a la basura, es que el RIP ya no, hay que, estamos perdiendo el tiempo, imagínate 6 mil güeyes, que fueron a votar, para que Alito ganara, ¿quién rellenó las urnas, o quién daba el dinero? pero, pues ya, este, aquí, este, a lo que se ha dedicado, a Pedro del Mazo, es a llenar las urnas, junto con Omar Fayette, el té de jengibre, canela, ajo, limón y miel, ese no lo he tomado, pero ahorita lo tomo, ese no lo habían dicho, este, Luis Mi, saludos desde Los Ángeles, Nino, ¿ya te volvió la gripe? no, es que, como que se me quedó así, como que no sale, como que no, como que no fluye, como que no fluye, te aprecio mucho, mi papá, te veía mucho, cuando salías en la tele, dice, Daisy, te mando un beso, Daisy, saludos desde Mazatlán, saludos Nino, ay, él no, Estados Unidos, saludos, a Jerez Zacatecas, ah, mira, este, Téa García, es de allá, te veo desde mi baño, en este momento, ay, qué barba, saludos desde Acapulco, Nino, tómate miel con limón, ese ya me la tomé, y no me sirvió, quién apadrina a Samuel, quién quiere ganar como él, acomode el lugar, en Nuevo León, la próxima gubernatura, mira, que metan primero a la cárcel, al bronco, porque el dinero que se robó el bronco, que no lo van a meter a la cárcel, a ver, el bronco fue un mentiroso, él dijo que iba a meter a la cárcel, a Rodrigo Medina, llegó Rodrigo Medina, se puso a mano con él, y ahí muere, qué hizo Aristóteles Sandoval en Jalisco, yo voy a meter a la cárcel, ah, perdón, Alfaro dijo, yo voy a meter a la cárcel, Aristóteles Sandoval, Aristóteles Sandoval sacó la cartera, le dijo, ahí te dejo esta lanita, ya me voy, no se vale, no se vale, a ver, por qué a Murat, fíjate, esto es así, perdón, por qué a Gavino Cue, no se le hizo ninguna investigación, cuando se robó 40 mil millones de pesos, y se tenían los datos, de Jorge Castillo, que era como, no trabajaba directamente, como oficial mayor, pero hacía el trabajo de un oficial mayor, porque era el que robaba el dinero, Jorge Castillo dependía, único y exclusivamente, de Gavino Cue, el dinero se fue hacia Austin, Texas, ya tenían hasta la ruta del dinero, y de repente no sucedió nada, yo pensé que Murat, iba a llevar a cabo una investigación, pero se ve que su papá le dijo, no cálmate, porque es otro, igual a nosotros, y pues no, no, nosotros no podemos hacer eso, lo que tienes es por la contaminación, no, 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 si fuera por la contaminación, te percatas, o te das cuenta, lo sientes, o si es una alergia, pero es así como el malestar, Nino, number one, Nino eres la onda, Refugio está viendo el video, ya arreglaste el page, Nino, no lo sé, si ya lo, vayan a arreglar, o ya vaya a caminar, o ya vaya a andar, pero bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, y ya, eres, eres, eres tan famoso, que hasta en el baño te ve, Nino, ay, que chistoso, ya no me hagas reír, este, como Moreira, igual el dinero de Coahuila, en inversiones en Texas, fíjate lo de Moreira, Moreira está metido con los Zetas, dicho por todos, a su suegra de Humberto Moreira, le quitan la casa, en los Estados Unidos, se la confisca, el gobierno de los Estados Unidos, pero, no pasa nada, y Humberto Moreira, pues ya sabe que no puede salir de, de México, igual que mandó el bar, no puede salir de México, pero, Rubén Moreira, pues tampoco, y entonces ahora, su señora esposa, que es muy inteligente, Carolina Villano, no sabes, brillante, brillante, es la secretaria general, del PRI, pero, pero es parte de los Moreira, bueno, viste que le quitaron el doctorado, a Laura Bosso, no, no sabía, no sabía, saludos desde, South Lake City, eres Tampamachi, sí, sí, tu Facebook está, aún hackeado, estás, estás transmitiendo en vivo o grabado, no, 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 nunca he grabado, no, no, lo que está pasando ahorita, está saliendo ahorita, se escuchaba desde la radio ABC, ahí empecé, ahí empecé con Martín Martínez Ríos, ahí empecé con Martín Martínez Ríos, y después en la televisión empecé con el canal, en el canal 11 con Jorge, que era el director, este, Nino, ¿qué dice tu gorra? Epcot, Epcot es un parque, un parque de Walt Disney, que está en toda esta zona de los Estados Unidos, donde pusieron puros parques temáticos, pusieron Universal, pusieron Walt Disney, muchas cosas, y después ya fueron desapareciendo los que tenían a las ballenas, y todo esto, por todo lo que sucedió, de que, pues, creo que mataron a uno de los entrenadores, no me preguntes, no me preguntes mucho, porque no lo sé, saludos desde Denver, saludos desde Puebla, Sara, te mando un beso, hola Nino, ya somos 650, Alejandro, desde Seattle, oye Nino, Humberto Moreira es el tlatolani, Humberto Moreira es tan inteligente, que hacía lo que se le pegaba la gana, porque Peña Nieto, que es un inepto, bueno, servía para eso, para obedecer a Humberto Moreira, pero el jefe verdadero, Peña Nieto, nunca fue Humberto Moreira, su verdadero jefe es Luis Luis de Garay, pero Luis Luis de Garay vive en Washington, a ver, ¿cómo te explicas eso? Y de Peña Nieto, como que de repente sabes y no sabes, y como que de repente aparece como rockstar, saludos a meninos, te saludo, van y te mando un beso, vete a lo de los jueces, no, lo de los jueces, oye, de veras, es que esto es muy en serio, hay 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero no se hace absolutamente nada más que, por todos lados están en los amparos, y todos se vuelven multimillonarios, Medina Mora, no lo trajo de los Estados Unidos, Peña Nieto, y en una semana lo hicieron ministro de la Suprema Corte de Justicia, cuando era embajador de México, allá en los Estados Unidos, se lo trajeron, ¿para qué? Para sacarle un amparo a Peña Nieto y a 18 miembros del gabinete, y Amalio Fabio Beltrón, también Juan Collado y Toño Collado, y esta señora del PAN, ¿cómo se llama esta señora? Minerva Hernández, que es su empleada de ellos, es senadora del PAN, y Enrique Olivares, fueron a ver para sacar todo esto, y para llevar a cabo todo esto, entonces, tú te preguntas, ¿realmente esto es en serio? ¿O nos están viendo a la cara de pendejos? Perdón por el término, pero es que no puede ser, que cada vez que aparecemos con el presidente, en la mañanera, nos enteramos de muchas cosas, hoy estuvo platicando, y estuvo hablando, de todo el cochinero que habían dejado, y todos nos quedamos así como, ah, ya va a volver a echarles la culpa, no, no les está echando la culpa, es que eran unos rateros, Genaro vive en Miami y nadie lo toca, pero no, pero Genaro vive como príncipe, como príncipe, porque era el que recibía el dinero del narcotráfico, junto con el propio Felipe Calderón, a ver, los presidentes, todo el mundo dice, que los partidos políticos, hay que darles dinero, y ese dinero lo pagamos nosotros, entonces le vamos a dar 5 mil millones de pesos, a los partidos políticos, lo mismo que se robó, esta señora Rosario Robles, 5 mil 73 millones, eso es lo que van a tener, esa es la partida para los partidos políticos, esos 5 mil millones, para que no anden, pidiéndole dinero al narcotráfico, oye, y entonces el dinero que le mandó el Chapo, a Peña Nieto, y el dinero que le mandó el Chapo, a Peña Nieto, para que también fuera, para Osorio, Chon y Luis Videgaray, o que ya se nos olvidó, y en el caso de Felipe Calderón, pues igual lo mismo, Odebrecht le da dinero a Calderón, y Odebrecht le da dinero a Peña, y no pasa nada, carajo, bueno, ni siquiera agarran a algún güey, ni a Emilio Lozoya, ya nadie habla de Emilio Lozoya, ni de la familia, de nadie, qué pasó, no sé, hablando de Medina Mora, un tequilita nino, para que se te quite las dos de perro, sí, esto es de perro, es si, nos sigues viendo la cara, y nos meten a Peña al bote, no, no lo meten, Moreira no es inteligente, es astuto, si fuera inteligente, no sería delincuente, estoy de acuerdo contigo, ¿crees que sirva? no quieren olvidar sus viejas prácticas, ese guerrero, bueno, a ver, en guerrero, es que espérame, ¿cómo roban en guerrero? con la amapola, por eso todos los gobernadores de guerrero, ya te lo he platicado, son archimillonarios, ¿por qué? porque la amapola se la vendían a los gringos, porque es la base para la coca, entonces, imagínate, ay, no vamos a defender a los trabajadores, a los campesinos mexicanos, a los campesinos del estado de Guerrero, que sigan cultivando la amapola, para que esa amapola, nos deje dinero a nosotros, y sigamos siendo millonarios, Ángel Eladio Aguirre era un pobre diablo, ahora es un archimillonario, Manuel Añuel era un pobre diablo, ahora es archimillonario, René Juárez, el que trabaja con Osorio Echón, también era lo mismo, y era gobernador, pero si vas viendo la lista de gobernadores, hacia atrás, desde Rubén Figueroa Pafán, y Luis Esparza, ya lo agarraron, no, a lo mejor te estás refiriendo a Gerardo Ruiz Esparza, no, no, vas a ir a la mañana a darle el dinero a los medallistas, yo sí quisiera ir, ese color te va súper, ya me voy, Enrique García habla el ESMED, siempre bien combinado, canunino, muy dandy como siempre, Irene Tevado muchas veces, muchas veces, ¿creen que sirve a la marcha para quitar a los jueces de la Suprema Corte? No, están hablando desde Nueva York, Héctor Flores desde Nueva York, no Héctor, no sirve para nada, los jueces ahorita, los 11 que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia, se siguen pitorreando, son inamovibles, hacen lo que se les pega la gana y lo que ellos quieren, siguen los amparos por todos lados, ah, pero que no te agarren a ti que estás jodido, porque entonces sí te vas a la cárcel, porque lo que se necesita es carne de presidio, pero, oye, ¿cómo es posible que los políticos, oye, Gerardo Ruiz pasa, ¿desde cuándo debería estar en la cárcel? Evir Pérez Magaña, Luis Enrique Miranda, Pepe Calzada, ya cuando empiezas a hacer la lista, es interminable, y llega un momento en que te pastidias, porque dices, bueno, sí, ahí los tenemos, bueno, lo de Romero de Champ, no es muy claro, bueno, él era el que demostraba, su riqueza y su abundancia, 18 de agosto, 11 horas la marcha, bueno, ya me voy, nos vemos, muchas, muchas gracias, este, gracias, Canún, Nino, me encantan tus besos, a lo lejos, Irene, te mando más besos, no te acabes, Nino, cuando los metan a la cárcel, harán falta penales, mira, con unos cuantos, los otros van a tener que irse como las cucarachas, así como le dijo, este, Emilio Azcárraga mismo a Manuel Barlet, que le empezó a gritar, Manuel, y le dijo, cállate, bájale, bájale, yo soy el secretario de Gobernación, tú eres una cucaracha, punto, se acabó, entonces las cucarachas, pues lo que se robaron, se lo van a llevar, fíjate, estaba lloviendo la cantidad de los directores, la cantidad de los oficiales mayores, la cantidad de los subsecretarios, todos esos están quietecitos, porque ya tienen así guardadito su dinero, los de protección civil, ¿te acuerdas de, cómo se llamaba, Manuel e Ingrid, lo de, lo que aconteció en Acapulco, que nos quedamos atorados, el imbécil de la dirección de protección civil, nunca salió, y Osorio Ochón, Osorio Ochón, te lo digo a ti, salió y dijo que iban a hacer una investigación para ver qué había sucedido, y 15 días después nos dijo que, pues no era culpa de ellos, era culpa de protección civil, porque el güey ese no sabía nada de protección civil, ni siquiera tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo, y tan fue su culpa, que por eso se quedó callado, fíjate, ese día, este, eh, yo, que tenía mi noticiario, no decía nada de Manuel e Ingrid, pero, Loret de Mola tampoco mencionó nada en su noticiario matutino de Televisa, nadie, porque no, no dieron a conocer ninguna información al respecto, porque usted era un pendejo, el de protección civil, perdóname usted, no sé por qué lo pusieron, porque era cuate de Alfredo del Mazo, y como era cuate de Alfredo del Mazo, había que ponerlo ahí, bueno, ya me voy, saludos desde Nueva York, mil bendiciones, gracias por la, que te mejores, dice Raúl, Raúl Zarate, Manuel Guillermo González, con esto de los jueces, todos los derechos humanos, ahora me explico la inseguridad en este país, mira cuántos se están matando, cuántos se están asesinando, y todo el mundo dice, es entre ellos, ah, son los cárteres, se están acabando entre ellos, para eso, para esa tos, gárgaras de agua tibia, con bicarbonato y limón, por la mañana y noche, ay, esto también, esto también lo voy a hacer, ahorita lo hago, Juan Goyado está en el bote, sí, es el único que está en el bote, y mira, porque sabe muchísimo de todo lo que hicieron estos, o sea, tiene toda la información, ¿qué dará a conocer esa información? esa es la pregunta, gracias, buenas noches, muchas, muchas gracias, me despido de usted, mi nombre es Nino Canún, que está en el bote, lo visto Arena, salud, sotra, Nueva York, Gracias.